Si ustedes quieren diferenciar un display de tipo LCD contra los AMOLED o de LED orgánico de matriz activa, es importante verificar estas conexiones. Estas conexiones son precisamente de lo que conocemos como backlight y cuando compres un display es importante que te des cuenta que estas soldaduras estén bien, porque al fallar alguna de estas soldaduras es probable que no dé la apariencia que el display no enciende. Cuando en realidad está bueno y lo único que hay que corregir son estas soldaduras, ese es un tip muy importante, ¿sale jóvenes? Porque si no están bien estas soldaduras, no les llega voltaje a los LEDs y los LEDs no encienden y por lo tanto no hay brillo en la pantalla. ¿Sí? Eso es lo que es importante observar en el flexor de todo display que ustedes compren. Además de que esto debe de estar aislado con cinta Capton, ¿sí? No sé si lo alcancen a ver, pero trae una cinta aquí aislante porque estas son soldaduras que están sobrepuestas al circuito impreso de la membrana. Gracias. 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 Gracias.